Esta es la expresión de colombianos residentes en Cali que están expresando su sentimiento por el hecho de barbarie que causó la muerte de 11 militares y a esta hora en una clínica se encuentra otro debatiéndose entre la vida y la muerte a punto de ser desconectado por parte de los médicos que lo asisten. Sin embargo, con estas ofrendas florales están expresando ese dolor, ese sentimiento patriótico hacia esos militares que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber. Todo este cordón del batallón de infantería número 8 Pichincha está lleno de flores. Nada, estoy trayendo las flores porque me da mucho pesar. Me parece que el Estado y el gobierno colombiano han dañado la imagen del ejército y han dejado de valorar al soldado y a la policía y a toda la fuerza pública como los héroes y las personas que nos defienden. Entonces creo que es importante mostrar solidaridad y tratar de darle apoyo al ejército en este momento. No, no estoy de acuerdo con el acuerdo de paz por la forma en la que se está llevando el acuerdo de paz. Pienso que la paz tiene que ser una paz negociada y tiene que ser una paz en donde los colombianos, que somos los que estamos interesados en la paz, conozcamos los términos de la paz. En este momento no conocemos nada, todo es secreto. No, hermano, esto es muy horrible, una barbarie, es una salvajada, hermano. Esto es una payasada, esto es un circo, hermano, lo que nos está pasando. Dios nos proteja, hermano, porque nuestros gobernantes... ¿No puede dejar de desprotegir a las fuerzas militares, son las que nos cuidan, nuestro ejero, hermano. Dios nos proteja, hermano.